Esta madre Pero por qué, cómo, qué, les tengo que apuntar así justamente a ellos para, oh sí Sí, 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 sí Esos putos burgueros, ay, güey, 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 güey Qué madre está No, 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 a la verga, qué pedo con estos putos zombies, eh No, 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 a la madre, a la madre, a la madre Qué sustote me sacaron estos hijos de la verga Necesito municiones porque no creo que me vaya a durar mucho este pedo, eh No creo Voy a comprar otra pinche arma Porque quiero, quiero, eso no me la quiero, no me la quiero gasar Y la neta es otro pedo esta arma Creo que es la mejor hasta ahorita Tu puta madre, zombie, muérete Bueno, me salió una pinche pistola pedorra No creo que me sirve Vale puto, deja de andar chingando Muérase Verga, necesito un arma, esa no me la quiero gasar Y no me sale pinche Max Amo la verga A ver, esta de acá no sé para qué será, eh ¿Para qué será esta de acá? Bueno, díganme ahí en sus comentarios Para resistencia, para comprar resistencia O para correr más tiempo, me imagino, ¿no? Tres mil, perga, es mucho dinero No tengo ¿Eso qué es? Para los choques Para los putazos Vamos a reconstruir esto Vamos a hacer dinerito primero ¡Esta madre! Ronda 10, eh Yo solo vino Entonces la neta me está yendo muy bien Vamos a reconstruir las otras Esta de acá Y tengo aparte Quick Revive Entonces vamos a ver hasta dónde A qué ronda llegamos Esperemos y lleguemos a una pinche ronda Bien alta acá Puta madre Porque el pinche miedo que ven los zombies La neta sí me Me paniqueo Me paniqueo un chingo Ah, no se puede saber hasta qué ronda llegamos Hasta qué ronda llego Yo digo que En la 12 11 o 12 Y esas que vienen En la 11 yo creo que ya caigo No es por ser pesimista, ¿verdad? Pero Pero es la neta Vamos a Vamos acá A reconstruir las partes de acá arriba ¿Dónde y dónde salen acá? Mira, pero está bien Estos güeyes caen del techo Del techo blanco Ya nos queda uno, ¿verdad? Vamos por armas Vamos a ver si me da un arma chida Ya con eso la armo Para la siguiente ronda Ok Una chida, una chida Por favor, una chida, una chida Bueno Creo que está más o menos, ¿no? Una pinche Pinches tubos Que vamos a Vamos a emagrearlos ya Mierda, mierda ¿Qué? ¿No explotan Inmediatamente? Ay, no mames Debería explotar Debería explotar Inmediatamente Este pedo ¿Qué pedo? ¿Por qué no se muere? Ándale, pendejo Ay, güey Güey, güey, güey Ok, hemos pasado la pinche ronda 10 Vamos con la ronda 11 Güeyo Esto es todo No sé si está bien Esperarme aquí Porque me pueden agarrar De De ahí arriba También salen Los putos zombies Pero yo pensé Que explotaba Rápido Mierda Ay, güey Ah No No, 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 no No seas mamón Ah Chinga tu madre Chinga tu madre Ya me quedan poquitas balas De esto A la verga Ok Vamos a Vamos a Vamos a A la madre A la madre Corre, 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 corre A la verga No ha salido nada bueno ¿Verdad? No, no ha salido nada bueno Mierda Viene, 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 viene Corre, corre, corre Corre Ah Puto Estás muy lento ¿Eh, cabrón? No me dan nada No me dan ni madres Qué pedo A la verga ¿Dónde sale? ¿Dónde sale el quick rewrite? ¿Dónde sale el quick rewrite? No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde sale? No me acuerdo Ah No me acuerdo ¿Dónde sale el quick rewrite? Creo que sale arriba ¿Verdad? ¿Dónde están las armas? Sí, creo que ahí está Vamos, vamos, vamos por él Vamos por él Mierda Un chingo de estas madres Vienen aquí Voy a cambiar de pinche arma Porque está muy lento Creo que sí estaba acá arriba Sí, aquí está Aquí está, huevo Mierda, 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 mierda Ah ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Verga Salió volando la pinche granada Uh, salió algo, salió algo No, no te vayas, no te vayas Por favor, no te vayas, no te vayas Ahí está Ahí está A la verga, eh Me has pasado la pinche ronda 11 Pero si ahora sí me sudó Un chingo Verga Vamos a tapar acá Ya tengo quick rewrite otra vez ¡Tamadre, eh! Creo que sí la estoy armando Me estoy luciendo ahora sí Me estoy luciendo Che ronda 12 No siempre llevo la ronda 12 Ok Ok, vamos Aquí seguramente van a ser zombies No, le mueras el cabrón Ay, güey Güey, güey, güey Apúrate No, es que Es lo castroso Es que tengo que andar brincando Ay, güey Ay, güey Apúrate, apúrate Apúrate No, me voy a cambiar de dana Porque está muy lento Corre muy lento con esa mierda Aquí ya puedo recargar ¿Qué? Ay, güey Me quedó una granada aquí Ya me quedan dos nada más Verga, verga, verga A la madre A la madre ¿Qué? Esta madre Estoy dejando un chingo De estas mierdas Ok Muérete Muérete Ok, 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 ok Vamos, vamos, vamos ¿Por qué chingado no le doy? Ok, ok, ok Necesito max amo Algo así Chingado Nunca me ha salido La madre Ay, güey Ok, ok, ok Mierda Y aparte Para acabarla No le doy Ok Ok Bien, bien Todas las que ya me quedan Muy poquitas Balas de estas No, yo creo que ya no voy a agarrar estas Voy a tratar Voy a tratar De ir por La caja Vamos por la caja A la verga, eh Tengo cuatro mil varos Si me sale un arma buena Yo creo que la voy a mejorar Hasta me quedan puros Puros pedacitos Puros pedazos de zombies Ok Listo Vamos a ver qué Nos va a salir ¿Otro sniper? No mames ¿Cómo otro pinche sniper? Pero no No seas mamón Quiero otro Quiero otro Vale, muérete, cabrón Muérete también tú Bueno Creo que es la Galil Parece la Galil, eh Oh, sí es la Galil No sé cuánto Cuánto me cuese Este Mejorarla Vamos a ver ahorita Ok A ver, a ver ¿Qué más podemos agarrar aquí? No, pues aquí Ah, aquí tengo que tapar Vamos a tapar aquí Puta La neta Me soy Me soy Me la estoy jalando Con esta pinche Sobrevivencia He tardado un chingo, eh Lo máximo que había llegado Les había dicho Eres a las seis Y no más No más Ahí era donde me quedaba Ay, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué puedo? ¿Qué tengo que hacer? Eso sí No sé cómo hacerlo A ver ¿Cómo chingado lo tengo que hacer? No No, no mames ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer? Ok, tú muérete ¿Cómo la meto ahí? ¿O cuánto dinero se necesita? Ok Le tengo que apretar X Pero no se mete Oh, cuesta cinco mil No mames, cabrón No, no, pues no Ni de chiste me alcanza Ok Bueno, vamos a pasar Esta pinche ronda Necesito otros dos mil Dos mil pinches puntitos Para mejorar la Galil ¿Me la voy a aventar con esta? Pues ni de pedo Porque ya no tengo No tengo muchas balas En esta En la pinche Raid Me la voy a tener que aventar Con esta Ok Bueno, vamos a Vamos a esperar A que se junten Los pinches zombies Quedan atrás de mí Quedan atrás de mí Olé Muérete ¡Ay, no, 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 no! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ay, qué pendejo! ¡Qué pendejo soy! ¡A la mierda! ¡Chinga tu madre, zombie! ¡Rápido, levántate, levántate, levántate! Para irme corriendo en putiza ¡Ah! ¿Y ya no sabe Pinche Cooler Vaya ahí o qué? ¡A la verga! Necesito comprar otra vez El pinche Yu-Gerot ¡A la verga! Pues ya se me fue Todo el dinero aquí Ok Ok, bueno Vamos, 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 vamos Ok Pendejo ¡Qué pendejo soy! ¡Chinga! ¡Ah, otra vez! ¡Ah, qué pedo conmigo! ¿Me salió algo? ¡Oh, Maxamo, Maxamo, Maxamo! Bueno, pero ahorita Ahorita voy por él ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, qué pendejo! Yo solito me encerré ¡Ah, la madre! ¡Chinga! Bueno, anda La neta Lo disfruté Aunque un poquito La neta se ha sido un poquito tenso Espero les haya agradado Llegamos a la ronda A la ronda 13 Nunca había llegado a la ronda 13 Yo solito Bueno, nos vemos en la próxima banda ¡Se cuidan! ¡Vamos! ¡Vamos a la ronda 13 ¡Vamos a la ronda 13